Bueno amigos, aquí nos encontramos nada más y nada menos con la chanchona, ok, Galeano y su chanchona, aquí están todos los instrumentos, estos hombres están armados hasta los dientes, señores, miren, miren, qué cara de malos tiene, a ver, a ver, a ver, ahí tenemos, miren, miren, van sacando a todos, así que esto es al estilo de allá de nuestro campo, aquí tenemos a Fernando López, una palabrita, Fernando. Hay un infiltrado, hay un infiltrado, cuidado, de estar acá en la elegancia, nueva elegancia con el comité de las cruces, con joya y son latino y nosotros Galeano y su chanchona, contentísimo, contentísimo, los invitamos a que siempre nos sigues con Delicias TV. El mismo, ahí tenemos a Galeano, el mero, mero, el más. Muchísimas gracias a él y por darnos esta oportunidad a Delicias TV, la verdad que estamos aquí ahora mismo, pasándola rico, pasándola bonita, disfrutamos de son latino, ahora nos toca con la chanchona, así que muchachos, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos están brindando, acá estamos Galeano y su chanchona. Un saludo para la maná que tú conoces de A.D. Delicias de Concepción, Yolequín, Cacaopera, si alguien conoce, ahí un saludo para el canal Delicias. Estamos ahí saludando al canal Deliciano, de parte de Fernando, el vocalista de Galeano y su chanchona, del barrio El Centro de Elicias de Concepción, y ya saben, me llega a todos los seguidores y seguidoras de Galeano y su chanchona. Vaya Galeano, que vayan, que vayan, que ahí tenemos. Santavita Cordial allá para Yoloaquín, en todo el departamento de Manazango. Menciona nombres, menciona nombres. Nos está corriendo, tenemos que escribir al primo allá del lado del chanchón, ahí con todos los jugadores. Una cosita, él y mi primo, pero me estoy presentando porque está con Galeano aquí, porque son latinos. Bueno, Santavita Cordial ahí para Delicias TV, que siempre está en estos eventos y bueno, gracias, gracias Ernie. Gracias, gracias, gracias. A ver, Galeano. Galeano, Galeano. Galeano, háblanos de la próxima fiesta. Venimos acá, por supuesto, del próximo 23 de junio, estamos aquí apoyando al Comité de Guayán, que tenemos un fiestón ahí con los... La agrupación esta de que estamos duros con el Duranguense ahí con motivo musical, así que apóyennos. El 23 vamos a estar ahí en Club Monti tempranito, ya ustedes saben porque aquí en Junior City las fiestas son hasta la una y media, lo más tablar, así que pilas ahí tempranito. Vaya, vaya Mateo, Mateo, háblanos un poco del precio y la hora y qué es lo que se va a estar ahí pues amenizando o las actividades del Comité Unidos por Guayanque. Bueno, ya saben, pues Ernie, estamos acá en el 23, vamos a tener una fiesta ahí, esperamos que nos acompañe. Tu primera vez es con ustedes en Guayanque, vamos a tener una actividad, vamos a tener una fiesta en Club Monti, empezando 7 de la noche, terminando 1 de la mañana. Tengo que estar temprano porque es Junior City y esperamos ahí el apoyo de todas las personas que siempre nos han apoyado por diferentes calles. Bueno señores, aquí compartimos ya este momento con Galeano y su chanchona, recuerden que es la chanchona number one ahorita aquí en el área, o sea, estos hombres están acabando y miren. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Traen atarraya o es trampa? ¿Qué es lo que traemos? Mira, miren, miren siempre. Es para que en este caso sabemos que llevamos el orgullo en la sangre, como decimos, no nos avergonzamos de ser los vecinos y llevar nuestra música. Así que esto es lo bonito. Y por cierto, me gusta, me gusta ese traje. Muchas gracias, estamos acá ahora mismo queriendo hacer algo diferente y bueno, me alegra que les haya gustado. Hay una palabrita ahí para... Vaya joya. No, para mí fue más que un placer estar aquí compartiendo, estaríamos con los muchachos y el respeto para ellos que están poniendo, como dicen, el sabor en alto. Así que saludos a la raza. Bueno, señores, los dejamos porque este fue un duelo, un duelo de los dos grupos musicales más perrones favoritas de aquí y del área. Así que, de parte de Elisa, este de Morazán, un saludo para todos los seguidores del canal de Elisiano. Así que nos vemos y hasta la próxima, señores. Saluditos, saluditos a todos los seguidores del canal de Elisiano. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!